Televisa presenta Ningún deporte ha dado tantas satisfacciones a México como el boxeo. México, sus ídolos, sus triunfos y sus tragedias son parte de las grandes hazañas del deporte nacional. Luis Villanueva Páramo, Kid Azteca Empecé cuando tenía 13 años. Comencé a pelear en Nuevo Laredo. Me fui para Laredo y allá comencé a boxear. Así es que ahí me hice boxeador profesional y pues duré un poquito de tiempo. Faltaba en alguna ocasión un boxeador y le comunicaron a mi papá. Estaba sin rival su boxeador. En esa época se podía hacer ese tipo de situaciones. Le dijeron aquí a la vuelta hay un sastre, un ayudante de sastre, que le hace algo antes y si quiere tráigaselo. Mi papá le da recomendaciones a su boxeador de que no le vaya a pegar, que le preguntó que si se había comido algo, pues nada más una torta. Y cuál sería su sorpresa, que le había dado instrucciones a su boxeador que no le pegara y le pegó Kid Azteca. En ese momento era Kichín. Dio una buena peleita de cuatro rounds y por eso es por lo que concidió en que se metiera a lo del boxeo. Entonces peleé esa pelea de cuatro rounds y perdí. Ahí escuchó desde muy jovencito las proezas de los grandes boxeadores del otro lado de la frontera. Por ello se decidió a calzarse sus primeros guantes y a pesar de que sus ídolos hablaban inglés, el joven Villanueva no se olvidó de sus orígenes y definió su apodo como Kid Azteca. Le dieron dos dólares por esa pelea y quedó la gente contenta y le pusieron, le nombraban arriba chino y arriba chino porque es de pelo chino y los ojos que tiene un poco rasgaditos como chino. Y ahí le empezaron a nombrar y aquí chino y aquí chino y aquí chino. Y para el siguiente domingo lo contrataron otra vez para que subiera a pelear. Desde muy pronto se notó que no sería como los demás. Duré en Nuevo Laredo dos años de estancia. Después ya me vine para acá, para México, ya como boxeador. Después vino un promotor de San Antonio, se llamaba Julio Montes, le dijo que fuera a pelear a San Antonio. Lo llevaron allá a San Antonio y le dijo, te vamos a poner Kid Azteca porque no me gusta el nombre de Kichino. Y ese fue el nombre de que se le quedó por completo de Kid Azteca. Ganó su primera pelea por la vía del cloroformo y para la segunda le pusieron en frente a un boxeador de gran experiencia, el Bulldog Tomás González. Pese a la diferencia de edad, el triunfo correspondió por la vía de la larga ruta aquí de Azteca, que así iniciaría una espectacular carrera. Peleé con Luis Arizona, con Raúl Talán, con Tommy White, con Erick Frisco, con mucha gente que había entonces, en aquel entonces. Así es que, y locamente ganaba yo. Nadie podía soportar su impresionante pegada. Mi golpe favorito era el gancho al hígado. Ese gancho al hígado se lo copié aquí de Azteca, que era un gran boxeador. Pues no, no hay quien lo aguante bien colocado, no. Sobre todo para los que toman cerveza. Se les pone muy difícil la cosa. Y me gustaba pegarles ahí en el hígado, porque no aguantan ese golpe. No aguantan. Pero poco lo colocan. Todos se van a la cara, a la cara, a la cara. Así es que, locamente, fue mi golpe que me dio muchas victorias. Manejó el gancho izquierdo y que actualmente, muchos cronistas hacen referencia a ese gancho izquierdo, como si fuera una obra maestra de Kid Azteca. Le quedaban tres o cuatro años antes ya de retirar, pero ya estaba mayorcito. Él era injuto, más bien delgado. Y enfrente un muchachón que dices, este, este, le va a dar en toda la torre. El Kid poniendo la cara. Así era, pero poniendo la cara. A ver si el otro tiraba. Gancho al hígado, yo creo que como ninguno. Tan bonitas le salían sus peleas y era tan estilista que el señor Don Adolfo López Mateos, el señor presidente de ese tiempo, no le fallaba ir a ver sus peleas. El señor Uruchurto, que era el regente también, la señora María Félix, Agustín Lara, Arturo de Córdoba. Uno a uno, sus rivales fueron cayendo y a los 19 años de edad, era ya el mejor Welter Jr. del país, tras vencer al campeón de ese entonces, José Pérez Flores. Algunas personas decían que ya estaba liquidado, agotado cuando estuvo en Argentina. Entonces la comisión de box intervino y dijo que si de veras Luis ya estaba acabado en ese tiempo, pues que realmente que hicieran una eliminatoria para que el que ganara entre Rodolfo Ramírez y Kid Azteca era el que peleaba con Seferino García en Los Ángeles. Le pusieron un costal, una pera ahí en el barco carguero y los mismos marineros le servían como sparring y ahí vino boxeando y entrenando y corriendo y preparándose. Se hizo como mes y medio en el transcurso del camino de Argentina a acá a México. Entonces cuando él llegó aquí, pues ya venía bien preparado, venía bien preparado y entonces hicieron la pelea de Rodolfo Ramírez y Kid Azteca y efectivamente Luis venía en perfectas condiciones porque pelearon y Kid Azteca noqueó a Rodolfo Ramírez en cinco rounds. Yo he perdido a ser entonces el encargado de llevar peleadores mexicanos y tuve suerte y me invitó él a mí a pelear con un filipino, Seferino García. Debuté y tuve la suerte de ganarle y se hizo la revancha y le volví a ganar. Ya me regresé para México con esas dos victorias. Sus proezas lo hicieron el más grande ídolo de su época. Eso fue un gran peleador y una leyenda, pero lo que lo hizo leyenda es que sobrevivió a todos los de sus tiempos. Es un legendario, un pilar del boxeo. Cuando sufrió su derrota más recordada ante otro inolvidable, Rodolfo Eichango Casanova, la gente no se resignó a los hechos y corrió el nombre de Kid Azteca varios minutos después de haber terminado la pelea. Kid Azteca me ganó a mí en una pelea a 10 rounds. Este... pues... ganó el mejor. Kid Azteca no fue campeón del mundo porque no quiso. Pelé con peleadores que pelearon después ellos por el campeonato del mundo. Pero yo a esos peleadores les gané. Se le ofreció la oportunidad de disputar un campeonato del mundo cuando para México estaban cerradas las puertas para cualquier tipo de campeonato en boxeo. Se negó a viajar a la urbe de Hierro, Nueva York, a disputar el título y prefirió seguir despedazando a sus rivales en territorio nacional. De allí para adelante ya no hubo quien lo derrotara aquí de Azteca. Duré 16 años con campeonato. 16, 17 años. Se retiró los 49 años con una victoria y después se dedicó a disfrutar su vida jugando dominó y al billar en el barrio de La Lagunilla. Ya estaba yo un poco cansado porque peleé mucho. peleé mucho. Estaba yo un poco cansado y la verdad es que me hubiera dado tristeza que me quitaran ese campeonato que durante tantos años lo tuve. Vencí, vencí. Me ganaron, me ganaron. Eso es todo el uso de la palabra. Rodolfo El Chango Casanova Rodolfo El Chango Casanova En los años 30 surge en México un peleador verdaderamente excepcional que se llamó Rodolfo Casanova y que para mí ha sido el más grande de los ídolos que ha tenido el boxeo mexicano. El público mexicano jamás le pudo perdonar a Rodolfo Casanova que venciera a su ídolo Kid Azteca. Es que el famoso Chango, además de victimario, era el polo opuesto del sobrio y eficiente Kid. Cuando avanzaba, su cuerpo se prestaba para semejar una pantera, una pantera al acecho y el color también era más o menos de pantera, no tan negro, pero sí, la pantera, cómo iba avanzando y cómo se iba metiendo y cómo empezaba a clavar el gancho de izquierda que era venenosísimo y cuando soltaba con la derecha era casi definitivo. Un hombre que solamente al quitarse la bata y al ver el movimiento de su musculatura él agarraba toneladas de ovaciones y admiración de la gente. Casanova era un privilegiado. Tenía condiciones innatas impresionantes para el boxeo. Era un ídolo increíblemente fuerte de un impacto tremendo, profundo para las masas. Subía al ring Rodolfo Casanova y era un clamor de la gente cuando se quitaba la bata y se veía el cuerpazo de aquel tipo y además tenían el tino de ponerle aceite, una combinación de aceite y vinagre en mi cuerpo que sobre la tez morena que tenía Rodolfo Casanova bajo los reflectores y lo que tenía él de físico era una cosa incomparable. Rodolfo Casanova desde que se quitaba la bata para empezar la pelea y luego lo que fue de dramático el tipo. Y era una garantía, peleador del Julio Hernández era un peleador al que la gente iba a ver seguro de que era bueno. Era una pantera al acecho, háganle cuenta de una pantera al acecho como con movimientos acompasados, pesados, muy bien puesta su guardia. El 9 de abril de 1932 debutó como profesional y derrotó en fila cuantos rivales pusieron en frente. Pies plantados, atornillados en el ring, con puros movimientos de cintura, hacía todo. En la única pelea que tuvieron por un campeonato nacional, Rodolfo Casanova le dio una verdadera lección de boxeo a Joey Conde. Rodolfo El Chango Casanova fue programado para disputar por fin el título mundial gallo el 26 de junio de 1934 en Montreal, Canadá contra el boricua Sixto Escobar. Su preparación no pudo ser peor. El día que tenía que viajar se perdió en un burdel de la Merced. Tenía que sacudirlo para que despertara y subiera al ring. Y subía dormiladón, así medio raro, como con flojera. Lo presentaban, difícilmente podía ser así para responder al público y demás. Pero sonaba la campana y empezaba la pelea, empezaba la acción y se transformaba completamente. No pudo aguantar el ritmo de la pelea y perdió en el noveno asalto. Más por cansancio que por el golpe del rival. Un peleador que antes de subir al ring se dormía tan profundamente que había que ir a sacudirlo al vestidor a decirle ¡Chango, ya te toca! El famoso Chango Casanova no pudo parar de beber y murió a los 70 años medio loco en un albergue para indigentes. Fuera de serie. Casanova vino a ser un detonante histórico para el boxeo mexicano. Nació demasiado pronto Rodolfo. Hubiera sido un espectáculo increíble en la televisión. Juan Zurita A Juan Zurita se le recuerda por su extraordinario estilo y por su tormentosa despedida. Juan Zurita fue un hombre extraordinario y un boxeador de primer nivel incomprendido por el pueblo mexicano. Tuvo su primera pelea profesional a los 18 años de edad venciendo por decisión a Rafael Casanova. Ahí comenzó una extraordinaria carrera que estuvo marcada por un triángulo boxístico espectacular. Ya ganó yo conde y había una tercia entre Casanova, conde y Zurita y que fue muy interesante para el boxeo mexicano. Y lo característico era que conde le ganaba casi de todas a Casanova. Casanova le ganaba de todas a Juan Zurita. Ahí se da uno cuenta que la lógica no funciona en el boxeo y es porque en el boxeo es cuestión de estilos. Eso es todo lo que lo que pasa a uno le gana al otro el uno le gana al dos y el dos al tres por lógica el uno tiene que destrozar al tres pero el tres le pega al uno y no se dio en una sola ocasión sino fueron en repetidas ocasiones. Juan Zurita tenía una excelente y depurada técnica y eso le permitió ser el único del famoso triángulo en conseguir un título del mundo. El 8 de marzo de 1944 derrotó a Sammy Angot y consiguió el campeonato mundial ligero. Pero ese fue el principio de su fin. Cuando todo mundo esperaba que él le ganara a I. William en el toreo aquí en la Ciudad de México desgraciadamente cayó noqueado en el segundo rato y todo mundo dice que él se había vendido que esto que el otro. Zurita no pudo soportar que su público se le volteara y colgó los guantes para siempre. José Toluco López Desde los grandes ídolos de los años 30 no había boxeador que arrastrara multitudes como el Toluco López el hombre nacido en el barrio de la Torón en el oro en el Estado de México. El Toluco construyó el toreo de cuatro caminos él era el bañil y cuando iba a pensar que ese lugar él lo iba a abarrotar de gente. Cada vez que peleaba las arenas se abarrotaban para verlo con su estilo valiente y arrojado. José Toluco López fue un boxeador que tenía un pegue tremendo que podía terminar su pelea con un solo golpe. Tras sus victorias sus fanáticos esperaban hasta cuatro horas con tal de estrechar su mano y obtener su autódromo. Desde que llegó a la capital se le conoció como el Toluco. Desde los 18 años de edad demostró que tenía cualidades para ser un grande. Acumuló victorias contra los más encumbrados exponentes de su época y muy pronto se convirtió en uno de los mejores gallos del país. Se quedaban un día antes a dormir en la arena México para el otro día comprar los boletos y entrar a ver a pelear al Toluco. Fue un boom que no se ha repetido. Llenó cuantas veces quiso la arena México. Sus peleas eran frenéticas y casi siempre terminaban en victoria por la vía del clorformo. Fulminante. Su golpeo era fulminante. Con el proceso de esto muchos no tienen la capacidad para asimilar este éxito. el Toluco no fue la excepción. También cayó en las garras del alcohol. Subió a pelear bajo los efectos del pulque y en el tercero o cuarto round le pegaron un golpe en el estómago y él depuso pero depuso el pulque rojo. Entonces la gente en México se alarmó porque estaba produciendo una hemorragia intestinal. Una de esas derrotas ante Pete González lo forzó a retirarse y poco tiempo después falleció víctima de una cirrosis hepática cuando solo tenía 40 años. Si el Toluco López hubiera llevado una vida deportiva si no se hubiera tirado a la vida licenciosa si no hubiera seguido tantos buenos amigos que realmente eran malos Toluco López hubiera sido sin discusión alguna un gran campeón mundial y uno de los mejores mexicanos. Ricardo Pajarito Moreno Durante muchos años nadie tuvo un gancho como el de Ricardo Pajarito Moreno. Este talentoso zacatecano arrancó su carrera de forma impresionante. Era un muchacho que subía al ring como un molino de viento a tirar golpes. En el año de 1954 aplicó cloroformo puro a 10 boxeadores y solo perdió dos peleas en sus primeros 36 meses en el deporte de los guantes. Se veía la decisión de destrucción. El pajarito era el que emocionaba a todo mundo porque para él boxeo no existía. Él quería terminar su pelea lo más pronto posible y a base de golpazos tremendos que acabaran con la pelea. El pajarito era un golpeador impresionante. En general los iba desgastando con tremendas combinaciones al cuerpo y preparaba el camino para su mortífero ganche izquierdo a la zona hepática donde solo tenía que levantar los brazos para celebrar el triunfo. El pajarito moreno que era ídolo de multitudes que arrastraba la sola presencia y el solo nombre del pajarito moreno llenaba cualquier arena en México. Ricardo el pajarito moreno barrió con todos los peleadores de su división de los plumas en nuestro país. El 23 de enero de 1958 por fin tuvo la oportunidad de buscar el título mundial. Se enfrentó al nigeriano Hogan Kid Base que en ese entonces era el campeón mundial de los pesos plumas. Pero el africano demostró una superioridad abrumadora y destrozó el sueño del pajarito en tan solo tres episodios. Ricardo Moreno volvió a fracasar en una pelea eliminatoria ante el estadounidense Davey Moore conocido como la escopeta de Springfield. En ese momento empieza la decadencia de Ricardo. Tras su derrota con Rojas los médicos le prohibieron volver a subir a un cuadrilátero y terminaron así con su carrera. De repente ya compró y empezó a construir su propia casa en el Pedregal iba a los bares y a las nightclubs y si le traían mil pesos de cuenta daba dos mil de propina y él se hizo el super ídolo astro de México hasta que desgraciadamente pues el tiempo le fue cobrando la factura. Tuvo mucha fortuna sin ser campeón del mundo y que se la acabó. La verdad es que los muchachos tiran el dinero como si fuera un río. Creen que lo que tiran hoy lo van a ganar mañana hasta que llega el momento que el mañana no existe que la luz se apagó y que lo que tiraron ya no fue. A los 61 años quemó una maderería allá en Zacatecas y terminó sus días en una institución de asistencia mental. José Huitlacocha Medel Es muy extraño que un boxeador mexicano sea ídolo en otro país más que en el nuestro. Sin embargo eso fue exactamente lo que le sucedió al gran estilista José Huitlacocha Medel un pugilista muy querido en México pero que por sus sensacionales actuaciones en Oriente era adorado por el exigente público japonés. Pelea tras pelea el Huitlacocha mejoraba hasta que se convirtió en un estelar de la arena coliseo. Un hombre que vendía limones en el barrio de Tepito pronto llegó a ser de estilo espectacular. Medel logró estabilizarse y comenzó a ganar a cuánto rival le pusieron enfrente. un esteta del ring que debió ser un super ídolo pero que no lo fue porque venció dos veces al ídolo Toluco López y lo venció con claridad diáfana lo venció sin discusiones sin protestas gritos de los borrachitos que se le echaban encima simplemente porque le ganó a su ídolo Toluco. salió José Medel eso lo he visto que era más bien un boxeador y le hizo la fábrica de guantes al Toluco y lo sentó para que no se peleen porque no fue preparado como va el Medel que no se le veía al Toluco tal y Medel dijo que sí y le puso otra fábrica de guantes y lo sentó un par de veces. La gente lo odiaba porque tres veces le ganó a Toluco no una. Por ello el huitlacoche José Medel tomó una decisión arriesgada. Se fue a hacer campaña al país del sol naciente donde encadenó victoria tras victoria. Los japoneses lo adoraban y más aún cuando dio una épica pelea contra el ídolo del Japón en ese entonces Mashaiko el Faiti Narada. José Medel perdió pero con ese combate inició una enconada rivalidad que llevaría a los dos peleadores a encontrarse un par de ocasiones más. Y eso fue lo que le evitó llegar a ser campeón mundial. Raúl Ratón Macías el más grande ídolo de su tiempo se paralizaba a México para que la gente se dé una idea es como cuando juega la selección mexicana en un mundial El Ratón Macías es el ídolo más grande que ha tenido México en toda su historia sin exceptuar a nadie cuando no había televisión cuando solamente había radio gigantesco dentro del cuadrilátero y carismático fuera de él empezamos a boxear y yo le brincaba para pegar en la cara pero no alcanzaba estaba muy alto y como era muy lento entonces se me ocurrió meterme por abajo de las piernas que me le meto por abajo de las piernas y que le pego en las asentaderas y cuando le volteaba otra vez me le metía por abajo de las piernas y otra vez en las asentaderas y dice Pepe Hernández y el negro Pérez mira parece ratón parece ratón y fue el mote del ratón nunca antes el pueblo mexicano había seguido con tanto fervor y pasión las hazañas de un solo boxeador prácticamente desde su nacimiento quedó claro que Raúl Macías no pasaría desapercibido en el fascinante mundo del boxeo a los 11 años ya peleaba como botana antes de las funciones de lucha libre y a los 14 se inició en el terreno aficionado ya estaba yo en torneo de guantes de oro a los 14 torneo de guantes de oro y torneos del distrito federal en guantes de oro quedé subcampeón desde sus primeros intercambios de golpes su carisma impresionó al público que por ese entonces se entusiasmaba con los combates de los adolescentes en los 4 años que duró en el pugilismo aficionado disputó más de 200 peleas y solo perdió 4 fue campeón ligero de aficionados y ganó los guantes de oro del distrito federal representó a nuestro país en los juegos olímpicos y después consiguió los mismos títulos pero en peso mosca yo fui centroamericano en Guatemala en 1950 primeros panamericanos en la Argentina en 1951 y en 52 Juegos Olímpicos de Helsinki la gente se acumulaba en el gimnasio para verlo entrenar y todos esperaban que Macías regresara a México con una medalla una cosa tremenda para mí que me robaron la pelea y todo México estaba triste por ello la frustración fue grande cuando una injusta decisión de los jueces le dio el triunfo al soviético Gregori Garbusov habiendo perdido injustamente contra un ruso y quien le quitó al ratón la medalla al llegar a México se encontró contra miles de mexicanos esperándole en el aeropuerto me estaban esperando mucha gente en el aeropuerto yo pensaba que estaban esperando algún otro a ti te están esperando Raúl pero si yo no gané medallas pero te robaron la pelea y aquí en México fue una cosa fantástica el ratón Macías aparece justamente cuando empieza la televisión en México y a través de la televisión adquiere una popularidad se metió hasta la cocina de todas las casas en México la clase de un peleador no se puede ocultar y la clase del ratón afloraba raudales en todos los movimientos tenía un gancho izquierdo que solo se le había visto a un José Medela a un kid azteca cuando Raúl Macías Guevara pasa al profesionalismo la popularidad del ratón aumentó de forma impresionante yo debuté en 10 rounds mi pelea fue a 10 rounds en provincia hice en provincia 6 peleas profesionales y luego ya después debuté en México contra Manuel Armenteros un cubano muy bueno y le gané por decisión desde sus primeras peleas las arenas se abarrotaban y Macías respondía con resonantes triunfos fue una eliminatoria que se hizo porque el campeón nacional era Edel Ojeda y Edel Ojeda se retiró y se hizo una eliminatoria y al final quedamos Beto Cuarí y yo el cual le gané por decisión y me coroné campeón nacional de peso gallo así Macías era ya un ídolo absoluto ya se nace con eso yo fui boxeador no fui fajador un boxeo que a la gente le gustaba un boxeo espectacular un boxeo de clase de categoría y la gente va a pelear el ratón vamos al boxe sabían que un round uno o dos no yo no tiraba golpes o se estaba observando o se estaba yo viendo y al tercer round ya empezaba yo a carburar ya para el cuarto o quinto round estaba yo en mi apogeo ya sabía cómo pelear la gente visitaba Tepito solo para conocer el barrio donde había crecido el famoso ratón que mientras tanto seguía despachando a cuánto rival le ponían en frente llené la plaza del toreo de cuatro caminos llené el coliseo llené la arena México y llené la plaza México entonces la gente cada vez que yo peleaba la gente llenaba las plazas se va a pelear el ratón y estaban al pendiente del radio porque no había boletos se agotaban los boletos y era una cosa muy bonita y sobre todo para mí una gran responsabilidad a la hora de mi pelea el ratón llenó todas las arenas sin excepción de las que él se había presentado tiene todavía el récord con más de 55 mil espectadores en la plaza México cuando peleó con Nate Brooks eso ya no puede ser superado porque a la plaza México ya le quitaron algo así como 10 mil espacios entonces quedó para siempre el récord de la hora 55 mil personas con boleto pagado entraron ese día para ver como el ratón Macías se coronaba campeón de Norteamérica una pelea una pelea muy bonita una pelea fuerte una pelea difícil pero tuve la suerte de meterme en la guardia y boxearle y pegarle y en lo más hermoso fue cuando cuando lo tumbé que se levantó toda la gente como si fuera una cosa maravillosa una pelea más tarde Raúl Macías ya era campeón de la NBA la organización que reconocía como campeones del mundo a los hombres de América tras derrotar en un vibrante combate al tailandés Chan Repson Kitra en 11 duros asaltos cuando le gané la gente salió corriendo en sus casas ganó el ratón ganó el ratón y al día siguiente estaba el aeropuerto y ero esperándome me coroné campeón de peso gallo para mí fue una carrera muy bonita la mía el ratón parecía invencible todos lo admiraban y vivía una vida de ensueño pero pronto llegó el crudo despertar un rival al que ya había derrotado a Billy Pico lo que yo en cuatro rounds aquí en México y le dije le di la revancha para abrir el mercado que George Parnaso el griego vino por mí para abrir el mercado a la opción mexicana en Estados Unidos entonces le di la revancha a Billy Pico le estaba yo ganando iban a parar la pelea y me di un derechazo en la mandíbula me moló la mula del juicio me fracturó la mandíbula y yo estaba perfectamente bien cuando vi que se se me acercó le hice una finta se hizo para atrás y yo me senté y la gente ¿qué pasa ratón? van a parar la pelea está todo todo cortado Billy Pico yo tenía como la dazgo la mandíbula subió Parnaso al ring a ver que tenía yo y me dice ay tiene la mandíbula fracturada al día siguiente me vine el avión todo vendado para que aquí me operara en México no quise que me operara en Estados Unidos Macías sacó conclusiones de ese combate y mantuvo la línea ascendente consiguió defender su título mundial en un par de ocasiones y en ambas agradeció como era su costumbre a su manager y a la virgencita de Guadalupe Tomás Castillo este muchacho boxeador pertenecía al equipo de mi padre y él acuñó esa frase todo se lo va a mi manager en referencia a mi padre Pida Castillo el boxeador fue el que la impuso y el ratón pues la adoptó y con la popularidad del ratón pues ya la hizo la hizo muy famosa de ese modo llegó el combate que marcaría un inesperado giro a su carrera no podía dar el peso que finalmente después de muchos sacrificios se lo llevaron a un baño turco y entre el baño turco y la llegada del pesaje por la por la este la humedad del ambiente él subió 200 gramos y otra vez a luchar finalmente pudo dar el peso y peleó pero el que peleó no fue el ratón Macías fue una sombra yo tengo un recuerdo de mi papá que me decía o anécdota que platicaba que le habían salido canas en una pelea del ratón Macías la vez que peleó con Jalimí dice en la noche tenía el cabello negro el otro día lo tenía blanco de la responsabilidad tan grande el 6 de noviembre del año 57 Reúl el ratón Macías enfrentó al franco argelino Alfonso Jalimí en Los Ángeles California Raúl era amplio favorito que desgraciadamente perdió ante Jalimí Gutiérrez la gente se enojó la gente gritaba la gente chiflaba y el ratón no perdió le robamos la pelea al ratón porque él era campeón por Europa campeón mundial y yo por Norteamérica entonces para que hubiera un campeón mundial nada más uno se hizo la pelea con Jalimí y fue la noche triste de México perdí por decisión en 15 rounds fue una pelea durísima una pelea de alarido México lloraba aturdido por su derrota el máximo ídolo del boxeo mexicano anunció su sorprendente retiro el ratón Macías se retiró en la cúspide como boxeador habiendo vencido ya por fin los problemas de peso iniciando una nueva carrera como peso pluma cuando un promotor antiquísimo que las nuevas generaciones afectas al boxeo quizá hayan oído mencionar se llamaba George Parnassus le tenía ya lista la pelea por el campeonato mundial de peso pluma en el momento en que él el griego le iba a dar la sorpresa al ratón de que tenía ya lista la pelea por el título el ratón le dio la sorpresa que se retiraba y lo anunció él en el ring ¿por qué? porque su mamá se lo pidió ese retiro se lo prometí a mi madre y como es el destino me fui del boxeo y a los ocho días que me fui falleció ella dio algunas peleas para despedirse de su público y después quiso dedicarse a la actuación las películas más documentadas y que se exhiben todavía es el ratón ama a tu prójimo ando buscando un campeón señoritas son cuatro seis películas que hice en las cuales son películas con una imagen nada de que el ratón se emborrachó en su película y que el ratón eran películas muy sanas películas muy blancas que todo el mundo las veía pocas veces los aficionados al boxeo resintieron tanto el retiro de un boxeador no estuve 60 peleas profesionales perdidos Raúl Macías fue un grande entre los grandes no tuvo vicios no se le conocieron escándalos fue fiel devoto de la Virgen de Guadalupe e invirtió su dinero productivamente en bienes raíces por eso el ratón ha sido el más grande peleador y el más grande ídolo que yo haya tenido en toda mi vida un ejemplo a seguir para todos los que alguna vez decidan practicar el boxeo nada de cosas ilícitas que se dedican al deporte al boxeo terminan perfectamente bien pero si quieren combinar el vicio con el boxeo se acaban inmediatamente no cuál ratón y qué ratón no no sé el ratón el ratón Macías y me conocen más por Raúl ratón Macías que por Raúl Macías que por Raúl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.